Ni siquiera los que hemos tenido la fortuna de visitar en más de una ocasión el parque en Puy de Fútbol. Es un día de los que se pueden decir y abusamos mucho de ello, pero aquí sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de complejo, de prejuicio, y si quieren ustedes, como ahora dicen en Andalucía, sin cordón sanitario. Con mucha claridad puedo decir que este es un día histórico. Ojalá y en lo que queda de siglo haya actos más importantes que el de hoy, pero creo que este puede terminar siendo el acto más importante para esta ciudad, para esta provincia, evidentemente para toda la región que represento de este siglo que estamos todavía casi comenzando. Es de estos días que festejarían conmigo, como lo hacemos también con la alcaldesa de Toledo, dos alcaldes que nos acompañan, Juan Ignacio de Mesa y Sánchez Garrido. De esos días que sabemos que van a cambiar muchas cosas, que va a afectar a todo el sector hostelero, a todo el sector hotelero, a todo el sector empresarial, que va a multiplicar las oportunidades laborales, económicas, en general, de toda la sociedad. Un día sin discusión histórico. Y además es importante para la historia, porque en estos terrenos se va a hablar de historia. Y con este parque va a terminar contento todo el mundo en España, salvo los que quieren torcer o inventarse la historia. Pero el que crea en la historia, el que crea en España, y esto lo digo, créanme, desde una perspectiva absolutamente plural, terminará encontrando que lo que hoy hacemos aquí es realmente importante para el país. Importante. Gracias.